Hola que tal amigos de youtube En esta oportunidad les traigo un nuevo modmenu para el canal El cual hace su presentación oficial Y se llama Youtube David Arza Este modmenu es creado por un amigo y suscriptor del canal El cual también tiene su propio canal De youtube Y bueno pues me paso su modmenu Para que le diéramos la realidad Aquí en este canal Que trata de ayudar a todas las personas Y bueno pues sin mas que decir empecemos Este modmenu con textura Y bueno trae muy buenas texturas Y bueno vamos a hacer el test del modmenu Bueno como ven Tiene el modmenu Tiene un recovery Que se llama DannyMox Bueno El tiene también el El modmenu Sartrecovery El JRebur El Elpermenu Que les gusta mucho El Nourju Dope Ese también está muy bueno Este Nourju Dope Bueno pues Como ven el modmenu está muy fluido También trae el Revolución Para los que no conocían este modmenu Este modmenu es muy bueno El Revolución Y bueno De nuevo le metió El JRebur 4.6 Trae el Lape Intense El JRebur 4.6 El JRebur 4.6 El JRebur 4.6 El JRebur 4.6 Como ven no quiere volar Bueno pues como ven Está muy bueno el modmenu Y bueno pues como ven Si ustedes obtienen un menú Como yo en mi caso el extorsion Pues también se cambia de colores Bueno pues también Añadió el Recover Y Insanity Menú Ultra Que es un modmenu también Para achetar cuenta Y bueno pues Añadió el Jacky Mox Este ya dijimos que es para Sirve de su menú Y también te sirve para cambiar Los trajes Para hacer conjuntos Sin necesidad de hacerlos Ya trae trajes hechos Y bueno está muy bueno también Y bueno aquí trae otro El UnRestrain 7.1 Trae el Project Select Trae el Funicar Para los que querían El Funicar aquí está Este menú también lo trae Y bueno por último Añadió la protección Black Protege Science La que añadí yo En mi anterior video Y bueno pues Este modmenu también Trae esta protección Esta protección es muy buena Ya que trae muchas cosas Como dije en mi anterior diseo Y también trae para que no te frisen Bueno Aquí por ejemplo Voy a cambiar el horario Para que vean Como se mira Como ven Él añadió su propia textura A este modmenu Y si se dan cuenta Dice David Arza En el cielo cuando oscurece Dice su nombre de él David Arza Y bueno la verdad Está muy bueno el modmenu Bueno pues Si te gustó el video Dale like Comparte Y suscríbete Mi nombre es Van Weyler Mox Nos vemos hasta la próxima Chavos Adiós Bye En la descripción del video Estarás el link de descarga Y el link de su canal Para que vayan Se suscriban Y revienten ese botón de like Por este Por este modmenu Pedazo de modmenu La verdad Así que bueno pues Vayan y suscríbanse Nos vemos hasta la próxima Chavos Adiós Bye Soy Van Weyler Mox